Oh, 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 que mala pinta tiene ese Ese lleva con la mascarilla yo que se cuantos meses No se le he infectado la boca Que ver, estas loco eh, estas loco Oye ven, que te voy a tomar la temperatura, ven Ven, pon la frente, por favor Te voy a tomar la temperatura, joder Yo, yo Joder, que no te acerques, toma temperatura ahí Toma temperatura ahí, jodete Wow La boca ira, se le ha infectado tantas bacterias y virus Que se le han creado ahí con el vapor del aliento Estas locos, estas locos Angelito Mira, por todas partes, mascarilla, guante Mascarilla, guante, babi, mascarilla Mira, hayan vomitado Ese sería uno que iba corriendo Se ha parado a respirar Mascarilla, guante Mascarilla, mascarilla Que mala pinta tiene el pobre hombre Mira, mira, guante, mascarilla Eso es higiene, higiene Porque tú te la quitas y la tiras suelo y ya está, no pasa nada Mira, otro que ha vomitado ahí Ese se ponía hasta la mascarilla hasta para cagar Mascarilla, guante, mascarilla Eso es para una pila, para lo de tomar la temperatura en la frente Ese está buscando bolas con pincho en el suelo Está buscando bolas con pincho porque ha visto unos dibujos que dicen que hay un montón de bolas con pincho Ves, no falla, no falla Otro, otro, mascarilla Que mala pinta tiene el colega Illo, Illo Si no puedes respirar, cojones Mira, siéntate 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 Que te sientes, cojones Ven, que haga con tú ¡Vámonos! Ijo puta Que no se quería sentar Hostia, no son pesado Y no son pesado Pero, ¿qué yo? Este es con tu puta madre Illo, ¿quí estás? Es que, pero, en un momento Que me vas a pegar Eso que dice que son bolas con pincho Joder Están colgados los notas, están colgados Mascarilla Mascarilla por ahí también Ahí guante Ahí atrás Mascarilla Mascarilla Guante Babi Otro que iba corriendo Y esa cayó desplomado Que tiene pocas luces Bueno, vamos a ver Cómo está el patio Mira Ves, lleno de bolsa De mascarilla Ahí por lo menos La he metido en bolsa Mascarilla Guante Mascarilla Pues eso no No lo veo yo muy higiénico Así sí que van a con infecciones Por todas partes Hay que ver Y las cajas de mascarilla Esta gente está loca Mira, 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 mira Mira, mira Qué pocas luces Qué pocas luces Pero cómo no es decir Lo que estaban ahí hasta le han vacunado Mira, 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 mira Vamos a dejarla ahí Porque no veas Mira, mira Ahí aparcan los coches Estas gente han perdido la cabeza Claro, si no ven con las mascarillas Ves, ese es el tío Gracias